Hola amigos, los saludamos desde Miami, estamos muy contentos de poderles enviar este saludo, este caluroso saludo desde la Ciudad del Sol, estamos felices de poder tener contacto con ustedes. Y es un saludo muy especial para el campamento Altares Encendidos y a nosotros eso es lo que nos gusta, el fuego. Así que sabemos que es una convocatoria de adoradores y nosotros queríamos hacer parte de alguna forma enviándoles nuestro saludo, enviándoles nuestro ánimo a los santos que están reunidos allí y confiando en que el Señor les está empoderando para que los altares sigan prendidos por pasión por Jesús. Así es, ustedes son llamas, llamas que van a ser encendidas en este campamento, así que ánimo, tengan fe, tengan confianza, sepan que Dios está con ustedes para que ustedes después salgan a las calles de sus ciudades, de sus países, a encender a otros que están allá afuera necesitando el fuego de Dios. Y nosotros queremos contarles que en los últimos meses nos vimos desafiados por el Espíritu Santo para ir a cuatro lugares en Miami a hacer adoración e intercesión pública y ha sido algo muy increíble que ha abierto la atmósfera de nuestra ciudad. Ustedes saben que Miami no es una ciudad fácil, ustedes se alcanzarán a imaginar el turismo y la clase de turismo que esta ciudad tiene, pero hemos estado en lugares estratégicos para hacer un altar para Jesús y se ha hecho una limpieza espiritual profunda porque de eso se trata la adoración pública y la intercesión, de abrir las puertas para que el Rey de Gloria entre. Así que les estamos animando a ustedes santificarse para el Señor, escuchar la voz del Espíritu y saber cuál es ese lugar de su ciudad, cuál es ese lugar donde usted tiene que ir con la iglesia, con los adoradores, con los profetas adoradores, a establecer el trono de Dios y su justicia. Así es, traigan el reino de los cielos a la tierra. ¡Bye! Que los altares sigan encendidos. Saludos desde Arde Miami. Les bendecimos. ¡Chao! Que los altares sigan encendidos. ¡Suscríbete al canal!